muy bien chicas se lo prometí desde donde vamos a ver atractivas oportunidades campaña 5 es lo que viene y si tengo recomendaciones para hacer lo primero que aparece aquí son esta serie de ropas interiores y yo no le veo descuento a reserva de sus comentarios bien esta faja este brasier estas panteletas de compresión boxer push up estos boxers chicas yo tengo una compañera que me los pedía mucho y dice que no era tanto la pompi sino como el abdomen que les acaba y si le gustaban están en 159 porque son push up y de compresión y demás tenemos la paleta de rebeca mendiola que no esa línea no ha salido no ha salido ahí sigue en 200 pesos yo recuerdo que la tiene un poquito más económica en diciembre hay este par de bikinis que miento es uno en 50 pesos un poquito caro es poliéster y algodón tenemos también este brasier incluye colores blanco y rosa este es de dos piezas a 180 son como tipo para descanso por lo que veo no trae varilla y pues bueno también están este tipo de ropa interior que igual son dos piezas son dos pantaletas el detalle que tiene encaje chicas y si tienen encaje hay que grabar la mano este relojito para caballero en 250 pudiera ser chicas pudiera ser vamos a girar esto a ver vamos a ver qué más hay que más hay cuéntenme si alguno de estos productos ustedes ya lo han adquirido qué tal han salido y pues bueno llegas vamos a ver estas plantillas para los pies en 100 pesos este tratamiento de ampolletas en 90 pesos para el cabello esta que es la cremita del pichu del perfume de abejita en 42 pesos estas chicas tiene poco que salió y miren ya están atractivas oportunidades estos pasadores tipo animal print en 25 pesos y chicas yo creo que si me voy a pedir este aire de abril in love este es un perfume descontinuado o que ya casi nos sale este y si chicas este sí me lo voy a pedir este llevo cuantos perfumes de mi reto ya seré el tercero chicas ya seré el tercero pero sí sí me lo voy a pedir porque está muy lindo está muy bonito y a ver qué tal lo único que pienso en la fijación pero bueno vamos a pedirlo el alessandra también tengo buenas referencias de él y pues bueno este coordinado glamour collar que se ve muy bonito pero pues ya saben que la bisutería hay que cuidarla por aquí está esta rodillera con doble compresión que se ve bien habría que ver qué tal este juego de dos despachadores que está muy bien para la gente que tiene restaurantes o inclusive para nosotros que tenemos niños pequeños está bastante bien chicas porque así medimos lo que se sirven esta canastita en algún punto la tuve sale bien sale buena le caben varias cosas ahorita ya no me acuerdo ni qué hice con ella pero si la tuve en algún punto este juego de table pelador en 122 tabla flexible porque facilita el vaciar los alimentos table pelador con orificios para colgar se ve más o menos chicas creo que hay mejores ofertas este que son binoculares de juguete para niños en 60 pesos esta que es viene grande en algún momento me la han pedido que esta es una ensaladera viene grandecita en 120 pesos esta carta era para traer el dinero en 100 pesos se me hace muy cara chicas y pues para los caballeros para los caballeros este es un juego de damas chinas en 60 pesos se ve pequeño es de 13 por 12 centímetros para dos y hasta seis jugadores para pues bueno convivir con la familia qué más chicas bien atractivas oportunidades a ver chicas vamos a girarlo ok bueno este juego de cerealeros que está en 134 yo digo casi está caro los cerealeros han salido hasta más económicos estén siguientes los demás económicos ya ustedes me dirán en comentarios este que es un accesorio para cortar en 70 pesos esta que es una charola de galletas en 75 pesos que no sé chicas no estoy viendo mucho ahorro saber no estoy viendo mucha atractiva oportunidad esta pinza en 80 pesos no hay chicas en el precio se consiguen una por 20 pesos 22 estas son unas mendietas dania azul un par 152 wow pudiera ser pudiera ser estas este es un molde corazón en 70 pesos esta faja de vinil en 114 pesos chicas no recuerdo cuánto me costó la mía pero esta es talla x g a x plus quizás por eso ese precio pero lo creo que me costó más baratita la mía yo tuve una de estas de esas a ver chicas que más que más que más que más y pues bueno por aquí viene un poquito ya más interesante vamos a checar que hay por acá por aquí viene este reloj que se ve bonita en 100 pesos no trae minutero y segundero se ve bien y viene bien el precio es decir lo veo bien este llavero de unicornio en 60 pesos para las coleccionistas este reloj en 229 pues más o menos este me da tentación estos aretitos saben así como de de peluchito a lo mejor me lo pido se ven bonitos cuéntenos ustedes ya lo tienen este reloj en 209 para dama este otro en 299 los relojes fíjense que yo tengo uno que quise arabe la es uno gris y me ha salido muy bueno me ha salido muy bueno tiene ya como dos años que lo adquirí y la verdad bastante bien este perfumito que es un body juicy trendy que creo que es descontinuado también en 89 creo que lo que valdría la pena de este tipo de cosas son estos descontinuados de la pena conservarlos y sabemos que cada año arabe la vuelva a sacar esos descontinuados este yo no lo había visto es sandía fresa y flores no chicas sandía no me gusta me gustaría para mi hija yo creo que lo voy a pedir para mi hija aunque 89 pesos este me da un poquito de codera chicas lo siento un poquito caro esta paleta de amor en 140 pesos trae 2 4 6 8 10 tonos chicas y vamos a ver la de rebeca me envió la verdad vamos a ver la de rebeca trae 2 4 3 los mismos tonos chicas atrae no miento trae el mismo número de tonos en 199 y está dicho si son tonos un poquito similares chicas pues ya lo que ustedes decidan y como ustedes lo vean la de amor yo no conozco esa paleta viene en 139 pesos 140 y pues bueno chicas viene este amor es comprar la negra máscara de pestañas que creo creo que he escuchado buenas recomendaciones en 80 pesos chicas de las máscaras de pestañas a veces salen hasta en 40 este corneo para niñas en 30 pesos que si yo creo que sí lo voy a pedir para mi hija este porque últimamente le gusta ponerse coordinados cuando sale y sigue usando de navidad en uno de reno que le compré y pues ya para que cambie estén este maquillaje de olivo en 70 pesos este ya lo he tenido este difusor o multimodificador salen 40 pejan este sale en 100 pesos yo creo que lo compré y este salen 40 pesos sale bien chicas pero como es plástico y se calienta y demás funciona muy bien humidificador y así esto se termina rompiendo porque pues el calor lo pues lo hace que será y pues bueno chicas que más que más que más que más que más que más creo que es todo el atractivo sus oportunidades veo bien el perfume porque es descontinuado este reloj esos retitos me dan tentación el otro perfumito para mi hija la lencería no la ve así como que muy este sí sí hay cositas que me voy a pedir como me voy a pedir este este para mi hija aunque no veo caro este y este chicas son lo que voy a pedir cuéntenme ustedes que se van a pedir en atractivas oportunidades que otros productos conocen cuáles son sus recomendaciones y nos vemos en la próxima y chao vaya dios